qué tal amigos yo soy javier mota los saludo y aquí desde redlands en miami al sur oeste de miami esta es una zona agrícola donde venimos a hacer nuestra versión de off-road aquí en miami por lo menos cerca de la ciudad no hay lugares apropiados para las capacidades de vehículos como éste el jeep wrangler rubicon x4xe es decir el modelo plug-in hybrid del legendario jeep este es el modelo 2024 que viene equipado con el tren motor plug-in hybrid como dijimos un motor de gasolina de 2 litros turbo y con el sistema eléctrico produce un total de 375 caballos de fuerza va acoplado a una transmisión automática de 8 cambios tiene ruedas de 17 pulgadas y neumáticos de 35 todo terreno y este es el color hydro blue que tiene un costo extra de 595 dólares el precio base son 60 mil 585 dólares pero tiene una larga 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 lista de equipo adicional incluyendo lo que se llama el rubicon x preferred package que son 8 mil 500 dólares incluye asientos de piel asiento del conductor con controles electrónicos ajustables también tiene calefacción el asiento tiene el sistema de info entretenimiento de uconnect 5 con una pantalla de 12.3 pulgadas que tiene una tecnología impresionante para no perder la visibilidad aún con luz muy intensa o en la oscuridad es decir una lista enorme de opciones además de el sky one touch power top es decir el sunroof deslizable el techo deslizable esos son 3295 dólares y también incluye el panel de la última fila o de la zona de carga mejor dicho que se puede remover además de 170 dólares por tapetes de goma ultra resistente 170 dólares y un winch de 1.995 dólares sumado a los 1.795 del cargo distribución entregada a un total de 76 mil 935 dólares un vehículo excepcional que aquí en miami otra vez no se puede probar a su máxima capacidad eso lo hicimos hace un par de meses en el test drive oficial del debut en san george y utah ahí tengo varios vídeos ya publicados en el canal así que lo pueden ver ahí aquí vamos a hacer una pequeña demostración simplemente de manejo fuera de las calles regulares un poco caminos de tierra y un poco de vídeo con el drone sky bio así que aquí vamos bueno ya tenemos el drone conectado y aquí vamos a iniciar el vuelo entonces ahí está le damos la instrucción que nos siga vamos a elevarlo un poco y otra vez aprovechando él sonroof panorámico toda la cabina ahí ya está totalmente abierto y aquí vamos a este drone como lo he demostrado varias veces tiene esta función con el teléfono simplemente le das la instrucción de dónde quieres que te siga él se mueve automáticamente le podemos dar altura más distancia incluso siempre tomando en cuenta los obstáculos alrededor bueno así que aquí lo tenemos una muy breve demostración con el drone y el jeep vamos a bajarlo bueno aquí tenemos entonces el jeep wrangler rubicon 4xe el sistema de remolque warn que viene ya instalado de fábrica para operaciones de rescate y los ganchos que son azules en el caso de los vehículos de la serie 4xe los plug-in hybrids de jeep realmente un auto espectacular y con todas las mejoras que le han hecho para esta nueva generación es un auto refinado si podemos decir es un poco contradictorio el término tal vez pero viene muy bien equipado aquí está la bolsa para sacar el panel trasero aquí con estos dos ganchos simplemente se podrían sacar los paneles laterales para tener todavía más contacto con la naturaleza hay un par de pins que entran ahí y aseguran toda la estructura se cierra el cristal y la tradicional rueda de emergencia aquí atrás y también han instalado aquí la cámara para todas las maniobras de rescate un auto como dije de lujo con asientos de piel los tapetes de caucho grueso puertos usb acá un tomacorriente de 120 voltios los controles de las ventanas en fin todo muy bien equipado y me olvidé decir el equipo de audio también que lo vamos a mostrar acá atrás porque vale la pena aquí está el subwoofer alpine que aún con todas las ventanas y el techo abierto tiene una gran calidad de sonido estaba buscando el mecanismo para abrir la tapa del motor pero en este modelo simplemente tiene estos ganchos aquí de seguridad y aquí podemos abrir entonces la tapa del motor sucio como corresponde gracias a este auto seguramente estuvo en nuestra prueba en San George Utah hace unos meses y todavía aquí tiene algo de tierra del desierto asegurado aquí en el panel frontal tenemos todos los controles la palanca para el 2 high 4 high neutral todos los sistemas de off road y aquí el diferencial para bloquearse el frontal o el trasero y botones para equipo auxiliar más puertos usb y este botón que nos da la posibilidad de regenerar energía a un máximo cuando se frena y de este lado los controles para ir en totalmente eléctrico por ahora no tenemos porque la batería está descargada ya lo vamos a hacer llegando a casa y este modo E-Safe es el más eficiente para recargar la batería y gastar la menor cantidad de gasolina posible así que de regreso a casa ahora aquí con el Jeep Wrangler Rubicon 4XE una de las mejoras a esta nueva generación del Jeep Wrangler es que a pesar de que este tiene un techo de lona la cabina es sustancialmente más silenciosa en comparación con modelos anteriores gracias a una gran cantidad de materiales y nuevo diseño que se ha hecho en la estructura del vehículo y en la propia lona aquí que cubre la cabina así que aquí manejando a 65 millas por hora que es el límite todavía podríamos tener una conversión normal sin tener que elevar demasiado la voz y de hecho cuando fuimos a St. George, Utah hicimos nuestro podcast en inglés con Jim Morrison el jefe de la marca Jeep aquí en Norteamérica en un Jeep en movimiento a 65 millas por hora justamente para comprobar este hecho de que la cabina efectivamente es mucho más silenciosa bueno otra vez como dije hay muchos vídeos de este vehículo y de toda la gama nueva del Jeep Wrangler 2024 ya publicados ahora vamos a completar esta prueba de la vida diaria digamos con una sesión de recarga como dijimos antes la batería está totalmente vacía no tenemos ningún rango eléctrico y ahora vamos a cargarla aquí en casa aquí está el portón para la recarga y vamos a nuestra estación Blink Charging prendemos ahí está la luz bien encendido y estamos cargando ahí tenemos la indicación tiene ahora 21% de la carga con lo que regeneramos mientras manejábamos y en aproximadamente dos horas va a estar al cien por ciento bueno ya pasaron las dos horas y vamos a revisar que la carga sea completado y ahí tenemos entonces ya la batería cargada al cien por ciento aquí está el indicador y podemos manejar de ese modo en off-road como verán en los vídeos que ya tengo publicados el modo eléctrico es mucho más efectivo porque toda la torsión del vehículo está disponible desde el momento en que pisamos el acelerador así que aquí los dejo con esta Jeep Wrangler Rubicon X4XE excelente vehículo plug-in hybrid de Jeep hasta la próxima ¡Gracias!